Así empieza Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Con mucha confianza con todos los jugadores que tengo, a pesar de que tuvimos que mover un poco la estantería por las expulsiones, pero tranquilo, tranquilo. El equipo está bien, está fuerte y tenemos la idea de sacar un buen resultado hoy. El Marra, sabiendo las condiciones que tienen, preocupa a toda defensa. Pero bueno, tenemos que tratar de generarle el buen juego para que él pueda, no es cierto, desarrollar lo suyo. Si tenés que elegir un vecino, en este caso de ferrocarril, para ser uno de tus dirigidos, ¿quién te gustaría que sea ese vecino que se cruce de vereda? Ustedes se deben dar cuenta que el Sopa fue un jugador que lo llevé al club junto con un montón de gente y que me gastó las piernas con la bicicleta porque lo tenía que ir a buscar a la escuela para que venga a entrenar. Él sabe que yo le digo la verdad. Cuando cerrará la historia, cuando será el tiempo de salir de nuevo. Ahora llegó el momento a jugarse a pleno por el sentimiento. La intención es volver a jugar siempre, las ganas están de volver a jugar, pero bueno, este año me toca mirarlo desde afuera y como hincha, jugador, me crié acá en el club y como que se sufre más de tanto afuera que adentro, no sé, que es preferible. La pregunta, si tenés que elegir un vecino para que juegue en ferro, de 1 de mayo, un jugador que te gustaría que tenga la camiseta de ferro. ¿Puedo elegir cualquiera? Cualquiera. Me gustaría mucho el Marra Flores. Una sensación explota, que huele en las horas donde sople el viento, es unir y venir, es reír, y en una ronda loca, es el sol, el calor de una hoja. Es luz entre las sombras, una guitarra, una canción, algo que te emociona, si vos estás, todo es mejor. Bueno, sin duda que es una semana distinta, se vive con otra tensión, otra concentración, uno trata de, durante la semana, cuidarse de otra manera, también que no pase nada, llegar de la mejor manera posible para enfrentar este partido en las mejores condiciones. La pregunta clásico del barrio, ¿qué vecino de 1 de mayo te gustaría tener como compañero en ferro? De 1 de mayo tenemos Javi, Penoni, Tito, Marra, son jugadores que nos pueden faltar. Javi, Penoni, Tito, Marra, son jugadores que nos pueden faltar. Entre las sombras, una guitarra, una canción, algo que te emociona, si vos estás, todo es mejor. En las horas previas, es más, la semana previa se vive como un clash, con los dientes apretados, esperando el día del partido, con ganas de jugar el fútbol que a uno le gusta. ¿Qué vecino de 1 de mayo te gustaría tener como compañero hoy en ferro? Uno de los jugadores que me gusta a mí de chiquito, y adentro de la cancha nos llevamos como perro de gato, es Tito Cabral, es un gran jugador para mí. Y este clásico lo tomamos muy tranquilo y tratemos de ganar para la gente, tenemos que ganar si o si, como cueste lo que cueste, y en estos casos hay que ganarlo nomás, no queda otro. Algo que te emociona, si vos estás, todo es mejor. Es subir y venir es reír En una ronda loca Si vos estás, todo es mejor Te estás viendo Pasión Deportiva Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a Pasión Deportiva En este arranque de la semana Bienvenidos al día lunes Que tengan todos el deseo personal y grupal Colectivos de Pasión Deportiva y Tel Que tengan un buen arranque de la semana Como se lo deseo también a Ale Buenas noches Ale Buenas noches Facu, para vos, para los compañeros de trabajo Gran edición de la parte técnica Salud a Agustín, a Joa y Ariel Que han hecho una gran apertura También contento y feliz porque es una semana Un poco más cortita, de festejos 25 de mayo, también el cumpleaños de Chajarí Así que va a ser una semana a puro festejo Especial, exactamente, muy especial Así que bueno, el deseo a todos de que tengan una buena sembaña Buen desempeño en lo individual también Así que lindo para comentar un poco de fútbol Que es a lo que pasó en Deportiva Saboca Lo que ha sucedido en la fecha número 5 de la liga de Chajarí Que se jugó en el día de ayer Y justamente las sensaciones que ha dejado Fueron muchas Con equipos que siguen siendo sorpresas Por otro lado, la sensación también De aquellos que se mantienen Y aquellos que todavía No han encontrado Ese primer paso No han podido levantarse de la cama el día domingo De buena manera Y tratar de avanzar Por lo menos Algunos equipos Y que obviamente resuenan En el ámbito futbolístico Ante el presente flojo Nosotros nos abocamos Ayer a lo más alto de la cancha de Ferro Donde se jugaba el clásico de barrio El clásico del barrio primero de mayo Ferro y el decano Tenían la oportunidad de verse las caras Sensaciones y muchas en la previa Sin embargo Poco se trasladó al campo del juego Más allá de que hubo emociones Goles, expulsiones Y todo lo que Tiene como condimento Un partido de tamaña y magnitud A ver a quién le sirvió este punto La realidad es que por ahí Primero de mayo Perdió un jugador muy rápido Y uno especulaba que A partir de la ventaja En cuanto a un gol Y con un jugador de más Podía explotar esto Con los delanteros de Ferro Rocarril como opinión Que está pasando un gran momento Axel de la pasión Matías Fioravanti Y el Zopa Manpillan La realidad es que Los de César Rodríguez La última oportunidad Habíamos destacado Los cambios de César Frenz Santa Rosa Que por ahí no le había acertado Creo y vamos a estar de acuerdo En que ayer Un cambio Le cambió la cara A este decano Y fue el del payasito Gerardo Arretegui Que a partir de eso Terminó siendo importante Exactamente Bueno Ya para soltarnos Nos vamos a ir a la tanda publicitaria Para hacer todo el resumen De forma minuciosa Pero antes Obviamente estamos obligados A saludar a la gente Que nos ve Por supuesto Matías Fioravanti Goleador de Ferro Que bien que se los ve Amigos Son unos genios El saludo para Daniel Lanieri Desde Gobernador Galvez Provincia de Santa Fe Nos está mirando Para Luis Ortiz Fanático de la Liga de Chascari Obviamente tiene raíces En nuestra ciudad Desde Concordia Nos está mirando Hombre que sigue Pasión Deportiva Así que el saludo Para él Y que opta por Pasión Deportiva Para enterarse Que es lo que pasa Con nuestros jugadores También para Diego Albornoz De la Ciudad de Federación Que nos está acompañando Ya me da el pase Para saludarlo a Capincho Capincho Albornoz Gran jugador Me decían a mí Un poco áspero Mejor director de radio Mejor director de radio Hablando de experimentados Como Capincho ¿Vio cómo dominaba La pelota del Lobo Sobre el final del informe? Vos sabés que Si esa imagen Estaba en blanco y negro Era Diego Armando Maradona Y por el pelo Esos archivos de 1970 Bueno Era el neto Diego Armando Maradona Si aparecía en blanco y negro Así que No, la rompen Tenemos esa dupla Que está esperando Ahí atrás Para ingresar De titulares Que si le da la pelota La pregunta Patín Vendrá Filoso Vio que él siempre Deje dar consejos al aire Y habla puntualmente Por ejemplo Señala a un jugador Tenés que hacer esto A los técnicos Les aconseja Dice Si lo quieren escuchar Escúchenlo Pero como que Siempre acierta ¿Vendrá Filoso Patín Duarte hoy? No sé Yo le tiro Quizás un centro Hoy hace un año Que Adolfo El Chano Soto Dejaba de ser El técnico de Vélez Lo dice Por algo en especial Lo decimos Por el presente Que está sufriendo El equipo de nuestra ciudad Y seguramente Cuando repasemos resultados Vamos a ampliar Un poquito el panorama Lo cierto es que Ya rápidamente nos vamos a la tanda Para analizar Perro Primero de Mayo De todas las aristas Que tiene este clásico Que ha dejado este clásico Más importante De los más significativos De barrio Porque están ahí Separados por un muro Simplemente Tanda Y ya seguimos Con más pasión En el arranque De la semana Quedate con nosotros Después de la tanda Hay más pasión De la tanda 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 Gracias por ver el video. 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 Patín, buenas noches. ¿Cómo va? Muy buenas noches Facu, Ale y Lobo y a todo el equipo técnico de ITER TV. Muy contentos de, por supuesto, estar acá con el equipo y, por supuesto, de llevarle a toda la gente que nos sigue día a día y cada vez son más. Se nos pone contentos porque sabemos que estamos trabajando con mucha responsabilidad para llevarle lo mejor a la teleaudiencia. Exactamente, saludos ahí para Marcelo Escasena que nos está mirando desde Buenos Aires, hombre de nuestra ciudad que se encuentra lejos y opta también por Pasión Deportiva para enterarse de nuestro fútbol. Debo mandarle saludos a Franco Velázquez, que los cargaban a él porque decía, ¿por qué estaba haciendo entrevistas y no estaba jugando? Claro. No decía que era para levantar el rating. No había... ¿Dijo eso? No, yo le decía que era para levantar un poco el rating. A Coque Ramírez también que nos está mirando. Desde Monte Casero. Desde Monte Casero. Con este par de saludos que metimos nos vamos a rápidamente repasar lo que ha dejado Ferro 1, primero de mayo 1, partido clásico del barrio donde se dividieron las aguas pero todo terminó igualado y repartieron puntos. Repasamos entonces las imágenes, salía del equipo local, sale Ferro, linda la indumentaria del equipo del Bocha Paoli. Y en un ratito va a salir primero de mayo. Mucha gente en las tribunas. Y me va a jugar un 75-80% de la capacidad. 600 personas más o menos. Muy buen marco de público y la verdad que si bien el primer tiempo nos acompañó el sol, en el segundo más de uno se abrigó y no fuimos la sesión nosotros. Cuando vemos que sale el decano con, no me voy a dejar mentir, la casaca de Banfield. La casaca de Banfield, sí señor. Manos arriba para el equipo del decano que recibió también el acompañamiento de su gente. Saludo cordial entre los jugadores. Cuestión protocolar que se da en la previa a un partido. Lo mismo con la terna arbitral. Está Tabordón que ligó otro clásico. Lo decíamos, el mejor árbitro de la liga para nosotros. Más allá de que tuvo errores también en este partido. Sigo sosteniendo que es el árbitro capacitado para este tipo de encuentros. Vamos a ver ferros de la mitad de la cancha. Primer tiempo que se pone en marcha y empezaba a ser un poquito más punzante el local. Más allá de que en los primeros minutos, no deja mentir, la transmisión fue de ida y vuelta. Los dos tuvieron sus chances. No había peaje en la mitad de la cancha. Era simplemente un puente que lo pasaban sin problemas. Sí, sobre todo decíamos en el dibujo táctico, insinúa el Johnny. Un jugador que siempre es peligroso en las áreas. Va a llegar este remate también de la pasión. Seguía Ferro intentando, triangulando. Pelota para Fioravanti. Pelota al medio no alcanzaba a llegar de sopa. De evolución de gentileza. No es egoísta este 9 de Ferro. Cada vez que puede tocar, toca. Es excelente jugada de Ferro. Sigue atacando, pelota abierta. Ataca Ferrocarril, en este caso por el costado derecho. Combina bien. Esto lo hace muy bien. Porque aparece Fioravanti. Pablo Cáceres también. Pablo Cáceres y Axel de la pasión. El remate de Fioravanti que controlaba Alfonso Valdés en el primer palo. Responde primero a más, remate cruzado del Ema Benítez. La pelota afuera. Aquí Tito Cabral, remate también leve ante la presencia de Enzo Dalia Caminá. Y la pelota que le queda al arquero de Ferro. Sigue intentando con el sopa. Centro cruzado. La pelota que sale en el área. Pero era más intenso. ¿Ves? Que es una jugada tras otra. No existe la mitad de la cancha. No hay indicios de la mitad de la cancha en este partido. El taco a lo Cabainagui. Si entraba a esa, era para pelotar. Mirá. Cabainagui, Juan Pablo Ángel, Crespo. ¿Cuántos se te vienen a la cabeza? Y un regreso que estabas creando mucho. El hincha del decano. Estuvo presente en el clásico Mazañejo, Frens Santa Rosa. Y era una fija en el once ideal de César Rodríguez en esta oportunidad. Esto se repite y mucho. El que avanza por el costado es el siete. Definición y la pelota se va arriba. Aquí el Manra engancha. Limpia a jugadores. Le queda para la pierna inábil. Pedía penal ahí el Manra, pero no había penal. No, no había penal. No había penal porque aparte se desestabiliza cuando el patea. Tiro libre de sopa. Uno empezaba o empezaban a sobrevolar el tiro libre. Fantasma contra Vélez. La pelota se va afuera. Aquí hay gol. Pelota de Fabián Pampillón en el tiro libre. El primer palo anticipa el más chiquitito. Axel de la Pasión. Festejo para Piñón. Piñón que venía de marcar el gran gol del año. Frente a Vélez. Sárfel, déjame hablar del azar en esta oportunidad. Si bien la ubicación, hay que darle mérito a Piñón, es como que le rebota también. Sí, para mí también falla de Alfonso. Es por el primer palo. Igual la marca en ese tiro libre hubiese sido otro. Es la respuesta de Alfonso. Rebota en Axel. Tenemos que decir que también en el primer palo no había nadie que cubra al arquero la salida. Y muy eficiente el tiro libre con mucha rosca. Y muy potente el tiro libre de Sopita. Aquí en Sopa, definición, tapa bien Alfonso Valdés. Fueron, de menos lo decíamos, ¿no? Dos jugadores como Axel de la Pasión y Piñón que hacen avanzar el equipo. Acá pedían penal. Buena oportunidad de Federico Coppini. Y pedían penal. Hay un impacto en la mano. Es la realidad. ¿Ocupa un lugar indebido? No. No, pero esa es parte del criterio del árbitro. Decidir si tomar una decisión de los 12 pasos o no. Muchas veces esta mano quizás en otro partido es cobrable. Sí, el tema es que ocupa un lugar que es indebido en el aire. Remate de Walter Borro por arriba de tiro libre. Era una de las opciones de primero de mayo en pelota detenida. Aquí, una de las jugadas donde más discusiones existieron. El Sopa que remata y el pechazo Brian de la Pasión. Cabezazo. Muy cerquita, muy cerquita del árbitro. Muy cerquita del árbitro. Muy inocente. Sí, un cabezazo. Y hay una patada de más ahí de Brian de la Pasión. Hay una patada de más en el piso al Sopa. Por eso la abrió la cerca. La verdad que no entiendo qué es lo que le reclaman los jugadores de primero de mayo. Por eso digo, uno quizás con las imágenes tiene la oportunidad de repasar. Pero después existe una patada de Brian de la Pasión en el piso al Sopa. Mirá, el Sopa ahí está mal en tirar la pelota lejos. Pechazo. Pechazo cabezazo. No, no, es un cabezazo en la nuca. Sí, cabezazo. Cabezazo de Brian de la Pasión al Sopa. Y mirá, ahí está la patada de más. Cuando se acerca, Tux. La patada al Sopa en el piso. Un 2x1 se puede decir, ¿no? Un 2x1, sí. Gran trabajo de la producción ahí, para ver el detalle. Sí, sí, sí. Existió. Es necesario la patada de Brian de la Pasión, la verdad, para destacar de forma negativa. La primera pelota que agarra el Reteig y ya patea el arco. Era la primera que tocaba. Seguía atacando Ferro, ganaba 1-0. Primero de mayo con un nombre menos. Es pelotón para Matías Fioravanti. Y aquí se va a encontrar con el cerro del 9. Se cerró al revés. Era el primer toque cuando recibía. El primer contacto era para pegar al arco. Hacerla correr un poquito para la derecha y al arco. Claro, para jugar con su pierna. Y aquí el empate. La pelota de Jonathan Godoy al fondo de la red, pero la participación grata del número 9. La pregunta es, creo que hasta Jonathan se habrá sorprendido de cómo quedó tan solo en una situación dentro del área con un jugador menos. Llega a la instancia de definición. Y prácticamente el mérito se lo tenemos que dar al Marra Flores. Pero también la llegada del 7 solo dentro del área. Tiro libre de Ferro. Pelota que pega en la barrera. Y empezaba a atacar Ferro como podía. Aquí se la lleva el Sopa. Acusa un golpe ahí. Viene la expulsión. Al piso va Rossi. Y acá una de las jugadas polémicas. Rossi que va a engreparlo. Fabián Pampillón que intenta también responder de alguna u otra manera. Se tira al piso Javier Rossi, defensor del primero de mayo. Y la tarjeta, bueno, se demoró mucho. Igual el Tata porque miraba a esa pollón y juez de línea. Primero se acerca al primer golpeado. El Tata bordón porque Muses se encontraba en el piso. Acusaba un golpe en la boca. Un golpe en la boca, manotazo. Cuando el Sopa se llevaba la pelota. Y después obviamente la situación que se daba. Todos expectantes porque el Tata se tomó todo el tiempo del mundo para definir. Inclusive nosotros estábamos en el campo de juego con el Lobo. Y nos preguntábamos qué determinación iba a tomar. El Tata por lo general o los árbitros en general ya sacan la tarjeta previa. Y uno puede sacar conclusiones y va a sacar amarillo o roja. Acá era todo una incógnita. Vemos como el trabajo del 5 ahí del Colita Cuaveh viendo qué decisión iba a tomar. Sí, sí. Andale. Parece que Vider Boy ya lo había dicho al capitán Antito. El juez de línea es el que aporta la información. Aporta los datos. El que toma la decisión es el Tata. El juez de línea puede decir es tarjeta roja. El juez de línea va a explicar lo que pasó. El árbitro va a tomar la decisión. Se acerca a la jugada. Todos hablan. Todos protestan. Es Opa. A la expectativa de qué decisión iba a tomar. Se acerca a Javier Rossi para ver si se acusa o si tiene algún gesto del roce. Estamos acostumbrados a ver si se coinciden que cuando se toma este tipo de tiempo el árbitro se acerca a ver si hay alguna marquita, hay algún tapón, hay sangre por así decirlo. Y aparte del fantasma también. Uno habla de fantasmas en el sentido de antecedentes. Una jugada que uno podría decir similar a la del domingo pasado con Cavia y San Pedri. Que tuvo que ver el rostro para ver si era o no sancionable. Yo lo que quiero decir que primero si Biderbov llamó a Tata para decirle que Pampillón pegó un cabezazo, yo lo he hecho también a Rossi porque primero hizo una fábula, una simulación tremenda como parece que le pegaron un tiro. Y segundo, lo echaría porque increpa primeramente para que reaccione el jugador de ferro. Bueno, Rossi estaba amonestado. Para mí, si había expulsión era para los dos. Sí, porque son esas jugadas que hay dos protagonistas, ¿no? Una acción lleva a la reacción como manda la física. Y en este caso también se nota eso. Para mí era sancionable las dos cuestiones. Nos quiso equiparar el Tata con una expulsión temprana con Brian de la Pasión quizás para que no se le complique el partido. Bueno, Brian de la Pasión estuvo bien expulsado. Sí, bueno, pero por ahí... Si el Sopa reaccionó, estuvo bien expulsado, pero ahí también hay que ver la acción. Porque uno siempre mira la reacción y es lo que te termina cerrando para una tarjeta amarilla, una tarjeta roja. Y me parece a mí que también hay que evaluar... Mire, 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 eso es lo que le digo. Hay un diálogo. No, no le está diciendo que sos el mejor jugador. No, no. Lo fue a increpar de puro... La pelota estaba en juego. La pelota estaba en otro lado. Nada que ver, tenía que hacer que Javi ahí encima de la cara de Pampillón. Y ahí yo no veo nada. Honestamente no veo nada. Absolutamente nada. Tampoco el Sopa protesta, ¿eh? Si hubo algo, existió porque... Están viendo pasión deportiva. Más allá de qué le vale protestar si ya tenía la roja encima. Pero me parece que hay que evaluar acción y reacción. Uno se queda siempre con la reacción, con el resultado, con el producto final. Hay que ver la materia prima de la acción, de ese momento. Y la materia prima es esos roces innecesarios. El ir a increparlo, el ir a buscarlo. Viveza. Uno siempre se escuda, entre comillas, en la viveza del fútbol. Está perfecto. Por ahí alguno dirá, bueno, es la viveza del jugador, de buscar que reaccione el otro jugador. Pero a la hora de la justicia, a la hora de impartir justicia, que para eso está el árbitro y para eso está el asistente, me parece que tenía que haberle dicho, mirá, el Javi le increpó, se van los dos porque reacciona a instancia de la reacción del Javi Rossi. Y anteriormente, que la producción tal vez no captó la imagen, el Johnny Godoy, antes del gol, se tendría que haber ido por tirarle una piña que no le da en el rostro a nuestro invitado de hoy. A Maurito Cáceres. Que si le pegaba, yo lo hablaba anoche con el Tata y le decía, no tenés que esperar que le pegue, tenés que echarlo. ¿Y usted habló con el Tata anoche? Yo hablé con el Tata anoche. Por teléfono. Por teléfono. Pues somos amigos. Y para consultarle también. Claro, para consultarle si la había visto. Me dijo que así que la vio, pero que consideraba que como no había llegado la piña a destino, la dejó pasar. Por eso digo, uno siempre refleja lo que pasa en el fútbol nacional, salvando la distancia de liga a las ligas nacionales e internacionales, de la jugada a las jugadas del ámbito nacional e internacional, o de lo que pasa en el contexto del fútbol. Uno espera que esa piedra que le tiran al arquero le parta la cabeza. Para decir, bueno... Le clasuramos la tribuna. Le clasuramos la tribuna. Juegan sin hinchas, sin hinchas locales, sin hinchas visitantes. Tienen que hacer de local en otro lado. Pero no esperemos que pase eso. No esperemos que la piña llegue a destino para sancionar. No esperemos eso. Hay que sancionar antes. Quizás no es roja. Quizás. Pero también hay que tener en cuenta que es sancionable. Porque la reacción del jugador es ir a pegarle. Si Pablo Cáceres no daba un paso adelante, se terminaba pegando. Claro. Y lo que tenemos que decir por ahí a los jugadores, desde acá mandar el mensaje de que estos jugadores como el Javi Godoy, que es un... Jonas Rosa. El Jonas. El Jonas. Que es un jugadorazo y lo demuestra todos los domingos. Que el equipo lo precisa... Todos los domingos. Gambeteando dentro del área, convirtiendo el gol que hizo ayer. No peleándose con el rival, tratando de que el rival reaccione y que por ahí corra el riesgo que se lo expulse. Es un mensaje que largamos desde acá a los grandes jugadores que tienen la liga y que por ahí se meten en cosas que no lo saben hacer porque quedan evidencia las reacciones que ayer tuvo la suerte que fue benévolo con él y no lo expulsó. Claro. Si no, quizás se pierde dos partidos y el decano lo necesita mucho. Exactamente. Sí, sin dudas igual mantengo que el Tata para estos partidos es el indicado. Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, como todo tiene errores también, ¿no es cierto? De un ser humano se puede equivocar. Pero hay veces que la circunstancia está de frente, por ejemplo, en una jugada y... La de Brian estaba muy cerca. Exactamente. Claro, fue muy evidente. Tal vez somos nosotros muy exigentes, ¿no? Quizás. Pero la idea es ayudar, no es criticar, es ayudar con las imágenes. Esto queda claro y aparte la idea es que el jugador se siga cuidando. Totalmente. Porque con las imágenes más claras que nunca, algo que no estamos acostumbrados es a tener una imagen clara y a partir de eso, ¿qué jugador puede aprender? El jugador que el técnico y el mismísimo árbitro también pueda, de ese error, fortalecer para buscar esa virtud. Yo creo que el jugador se va a tener que empezar a cuidar mucho más que antes. Con las cámaras. Porque las cámaras de Ariel y el equipo de Itel son... Están muy cerca. Están muy... Y aparte la calidad de imagen... No, es que es claro, es claro. Lo bueno es que eso ayuda. Esto no es para... Por eso. No es para apreciar la presencia de un jugador, pero hay que aprender. Hay que seguir aprendiendo y hay que seguir observando, buscando ese error y fortaleciendo la virtud. Seguimos avanzando en este programa de día lunes, arranca la semana. Nosotros hemos elegido a Pablito Cáceres como la figura del partido. Voto dividido. Voto dividido. ¿Usted vos habías elegido? Me había gustado como jugó Copini. Copini. Jugó un partidazo. Sí, sí. Muy regular. Le hace bien a este equipo. Buen refuerzo. Ya conoce a parte del grupo. Sí. Muy buen jugador. Muy buen jugador completo te podría decir. Porque en todos los sectores puede participar. Salvo en el arco, el tipo juega de tres, cuatro, participa bien. Cuando volantea, lo hace bien. Y cuando quiere terminar de nueve, más allá de que tuvo uno y no pudo definir bien. Y él es nueve. Va. Exactamente. Y también tiene ese carácter de nueve. ¿Vos habías elegido ahora? Yo elegí a Jonathan Godoy porque me pareció que no solo marcó el gol del empate, sino que también fue el jugador más peligroso a la hora del ataque del decano. Contancia. Un jugador menos. Lo que pasa es que Johnny era candidato. Yo no me prendí en la de Johnny por la trompada que tiró. Porque si no, era candidato. Johnny siempre es un jugador diferente que está candidateado a ser la figura del partido. Pero, lamentablemente, uno tiene que evaluar todo lo que hace el jugador para que sea la figura. Sin dudas. En este caso, quizás, Pablito, no... ¿No convirtió? Claro. No brilló tanto. Pero lo que metió por la entrega, como decían ustedes... Un gol no te hace ser figura. Exactamente. Porque ahí, para mí, fue mucho más figura el Manra en el empate que el mismo yo en a Godoy, sinceramente. Sin sacarle valor al gol. Pero para mí, que el Manra no haya definido él de cabeza siendo quizás el gol del empate para él en un clásico y haber seguido la pelota de la forma en la que la peinó, tiene mucho más valor. Y, sin embargo, son cuestiones que por ahí no se tienen en cuenta. Vamos a repasar la figura del partido. Pablo Cáceres es el elegido por el staff de Pasión Deportiva. Bueno, jugador que viene de formar parte de la institución Tiro Federal. Campeón con la institución. Y este cambio de aire que nos comentaba hoy para jugar con su amigo Piñón de la Pasión. 19 años para el volante que bien le cae a este ferro. Potencia, velocidad, despliegue por el sector. No tiene miedo al ser atrevido. No le pesa agarrar la pelota. Y cuando tiene que participar, participa. Es uno de los jugadores claves. Silenciosos, de alguna manera, de este ferro. Porque todos quedan o se quedan o apuestan la mirada a un de la Pasión, a un sopa Pampillón. Pero, sin embargo, este tipo de jugadores también hay que valorar. Sobre todo por la edad, ¿no? Tiene 19 años, no tiene mucho rodaje en primera división. Y que, bueno, que ayer haya jugado un partido nada más y nada menos que con su clásico rival. Me parece que estamos frente a un jugador con mucho, pero mucho futuro. Sí, bueno, lo decíamos. Partido interesante el de él. Juega muy bien con la pelota. Quizás, al ser livianito patín, favorece también ser volante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el volante vuele por los costados, ¿no? Esa jugada, la de Matías Fioravanti, empieza con un robo de él en situación. A Walter Borro. A Walter Borro, a fase y habilitación. Ahí es cuando vemos, yo lo comparaba con un mosquito, ¿viste? Que está siempre molestando. Ahí estaba la piña. Claro, sí, sí. La verdad que... Estaba muy cerca. No, y encima la otra amarilla. Lo molesta. Claro, que era para expulsión. Lo molesta Pablo. Sigue jugando, nunca levanta la cabeza para un pelotazo. Y si busca algo, es un pase. Y lo hace muy bien. Pelotas profundas. Bueno, esto es lo que le está faltando. Es que esa velocidad la use en los últimos metros, patín, quizás entrando solo, siendo sorpresa. Claro, sobre todo sin marca. Sobre todo sin marca. Jugando siempre a la línea de la pelota. Por lo general, el jugador tiende a mirar la pelota, la jugada, de dónde va a partir y descuida la marca. Y bueno, eso es jugar con un poco el descuido del rival y aparecer por sorpresa por detrás de todo y tratar de quedar libre para poder definir cómo definió el número 8 el domingo pasado con Santa Rosa Benítez. Exactamente. Vamos a escucharla. Con la figura del partido, Pablito Cáceres. Pablo, te felicitamos. Muy buen partido hiciste hoy. Bueno, muchas gracias. Y esto es el esfuerzo que hice toda la temporada. Vino en un club que vine sin nada, sin saber que iba a estar acá en primera. Y bueno, la luché y bueno, estoy acá y voy a hacer la mejor partido a partido. Es un partido clásico. Es esto. Se juega todo. No juega solo el fútbol acá. Juega todo, todo. Y bueno, no supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos y bueno, sufrimos. Estás viendo, pasando por ti. Así pasaba entonces el pequeño resumen de Pablo Cáceres. Figura para nosotros. Partido completo para él. Como mantenemos, no es necesario convertir. Salvo obviamente que también hayas convertido y hayas jugado un partido intenso. Sí, con lo que pasó con Mariano Torina. Exacto. Pero los valores que tiene nuestros requisitos. Nuestro criterio. Nuestro criterio, mejor dicho exactamente. Para elegir la figura es esto. No tener contancia, tener intensidad. Se participe en todas las jugadas. No solo poder definir. Y eso es lo que se destaca para ser figura. Y un primer también para la confianza que le dio el técnico hoy en Pasión Deportiva por Radio. Recibió muchos mensajes y halagos. Así que no estábamos tan errados. Exactamente. Bueno, gran futuro. Como publicamos hoy en las redes sociales. Proyecto basado en hechos reales, este Pablo Cáceres. Es así, Facundo, como vos decís. Viene de Tiro Federal, donde Tiro Federal en las divisiones inferiores ha trabajado siempre muy bien. Eso lo puede decir mejor Patín, que siempre sigue las divisiones inferiores. Saludos para Roberto Maceto. Saludos para Matías Fioravanti desde Quilmes, provincia de Buenos Aires. Nos están mirando. Saludos para Diego Ramos también. Para Ana María Inbert. Manra fue la figura del decano. También sí, iba a leer justo ese mensaje. Y era un regreso que el hincha estaba esperando. Quizás faltó un poquito frente a Santa Rosa para que esté presente. Siempre por decisiones del técnico. Pero fue un buen valor en este partido. Mucha movilidad. Los números nueve decíamos hoy en radio. Tanto Marra como Fioravanti. Deberán tener en cuenta los que juegan de volantes. Asistir un poco más porque son jugadores que saben buscar los espacios. Que siempre sorprenden por las espaldas de los centrales. Y que se olvidan por ahí. A veces decimos que hay que tener forma de llegar al gol. Que al gol no se lo busca. Al gol, mejor dicho, al gol no se lo encuentra. Se lo busca. Y hay que buscarlo de forma como la que estoy diciendo yo. De tratar de asistir a estos jugadores que a veces se cansan de buscar vacío. Y no les llegan las pelotas por los que se tienen y los tienen asistir. Además, yo creo que es uno de los jugadores que más desgaste tiene para que el resto quede libre. Para que el resto llegue con aire. Matías Fioravanti. Matías Fioravanti y Manra. Los dos. Se cansan de chocar, se cansan de pelear. Hacen el trabajo sucio como se dice. Exactamente. Así que hay que tener más en cuenta a la hora de finalizar la jugada. Lo que pasa es que el número 9 está bien, lo que dice Lobo. Por ahí terminan siendo jugadores que hacen el trabajo sucio. Pero son los jugadores que juegan más cerca del gol, del área. Que tendrían que asistirlo más para que conviertan. Porque el número 9 vive de gol. Se siente muy identificado usted con eso. Por supuesto. Usted los entiende a Fioravanti. Pero por supuesto. Pero el 9 siempre tiene que jugar entre los dos centrales. Pero bueno, por eso, porque de la característica que tienen estos dos jugadores. Los vuelven locos a los centrales. Porque son jugadores con mucho temperamento. Que no se quedan en el mismo lugar. Que le pican al vacío. Pero que no son asistidos. Porque Nico Ponzoni, por ejemplo, de Santa Rosa, tiene otra cara. Exactamente. Más pivotea. Es más pivotea. Se va troncoso. También. Exactamente. Lucas Galarra también. Lucas Galarra también. Cuando no juega de puntilla. Sí, Ariel Gómez. Pero son menos goleadores también. Yo creo que es más completo que combina las dos situaciones. Por ejemplo, es Dante. Tipo que sabe jugar de nueve. Sí. Y sale pivotea. Exactamente. Son tipos completos en esa posición. Y pocos, ¿no? Claro. Pero, a ver. Por algo, Dante siempre está ahí. Digamos, siendo goleador de todos los campeonatos. O está ahí. Por los recursos. No, porque es bien asistido. Es bien asistido. Hubo un momento clave también en el partido. Y se trata de un acierto de César Rodríguez. El ingreso de Gerardo Retegui. El payasito. El momento clave donde primero de mayo. Más allá del empuje. Más allá del adelantamiento. Más allá de que equiparaba cuestiones numéricas. En lo táctico consiguió pausas. Consiguió tranquilidad. Y consiguió, en lo poco que estuvo dentro del partido, la sensación de tranquilidad para tener la pelota y saber qué hacer con ella. Y fue el ingreso de Gerardo Retegui. Y repasamos un poquito qué es lo mejor que dio el payasito cuando le tocó ingresar. El ingreso del 16. Jugador que tampoco había participado en el clásico más añejo frente a Santa Rosa. Y que se estaba recuperando una lesión. Primeros minutos ya el arco entre ceja y ceja para el remate. Sí, hombre que intentó darse el lujo de rematar. Pero ahí era el jugador que le faltaba al primero de mayo. Y era quien agarre la pelota de mitad de cancha hacia adelante y empiece a dibujar. Torero, como es llamado, el payasito. Torero por Román, el payasito por Aymar. Así que imagínense cuáles son las características del 16. Y empezó a ordenar hasta el primero de mayo. De tres cuartos de cancha hacia adelante. Opción también de retroceder para él. Recuperar. Y aquí nace el gol. Recupera, juega, escapa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a buscar al número 9. Centro al primer palo. Bien, la peina al Marra y la definición de Godoy para empatar el partido. La clave para nosotros fue Gerardo Reté. Hizo todo. Recuperó la pelota. Tiró un poquito de magia. Tiró el centro. Y hasta ahí pasa entre dos jugadores. En el que se descansa también la pelota. Porque es un jugador que recibe muchas faltas. Es una realidad. Es más, hubo un momento de preocupación porque salió lesionado. Después se pudo recuperar. ¿Está para jugar en los 90 minutos usted, Gerardo Reté? Este que vimos el día domingo. Sí, yo sí. Habría que ser más puntilloso en cuanto a lo físico, cómo está él. Hay que ver cómo terminó porque se le cayó un jugador encima. Creo que decía Ariel recién, Ale, vos decís que lo vas a poner, pero yo cuando lo fuimos a entrevistar, ¿te acordás? Sí. Los rivales intentaban ayudarnos. En la situación del sopa. Exacto. Bueno, Gerardo Retégui para nosotros es la clave de este primero de mayo. Pausa, tranquilidad, seriedad a la hora de tener la pelota y saber qué hacer con ella. Porque no es lo mismo tener la pelota y no saber qué hacer, hay que tenerla y sí saber qué hacer. Esto es pasión deportiva. Realmente Gerardo Retégui, quien apostó, por quien apostó César Rodríguez, en este caso, acierto del técnico del decano. Yo veía en un pantallazo ahí cuando corría con la pelota, habrá corrido unos 7 metros con la cabeza levantada. No, es un detalle que por ahí no estamos acostumbrados a ver. Y bueno, Román lo hace así. Román y bueno, y los jugadores profesionales, ¿no? Aymar también. Pero son pocos los que recorren mucho tiempo, muchos metros con la cabeza levantada, viendo toda la periferia. Claro, claro, todo el panorama para meter. Eso es una cosa muy buena de Payaso. Es inusual en algunos jugadores, en toda esa posición de aquellos que se hacen cargo de la pelota o del trámite. Pero es un punto muy positivo para él y para el equipo. Por supuesto, ojalá se reponga para el bien del equipo y para el bien de este buen jugador. Y fue una solución, recordemos, tres expulsados frente a Santa Rosa. Nuevamente sufre una expulsión de un jugador del once inicial. César Rodríguez debe trabajar ese temita en el vestuario. Vamos a ver un poco las revoluciones porque son más las expulsados que últimamente estamos viviendo. Eso realmente no termina con once y arrancó el torneo. Así que otra de las cosas también que podemos ver en reserva, detalle no menor, la victoria del decano. Muy bien lo hizo. Otro uno, ¿no? Otro uno. Me quedo con un detalle que es el número cinco, Gustavo Camacho. Que para mí va a tener muchas oportunidades en este equipo de primero de mayo. Esperemos que se le dé. El domingo parece que regrese. Sí. Es un jugador fundamental. Temperamento para vestir esa posición clave dentro de... Y primero de mayo tiene esto, ¿no? De por ahí sacar de la galera algún que otro jugador para vestir ese hueco que queda descubierto. Y ver uno a los que apuesta y a los que pudo ver en la reserva, Gustavo Camacho es uno de los apuntados. No descubro nada. La gente que por ahí lo tiene en Facebook subió el gol de tiro libre. También es un arma a la hora de poder definir un partido. Y él es el encargado de las pelotas paradas. También puede ser. Y tiene mucho buen pie. El doble filo en cada situación estática. Porque está Borro. Porque está Retelli. Porque está Camacho. Y así se pueden ir sumando. Lucianito Morales. Facundo lo expulsaba contra Santa Rosa. Fueron directa, ¿no? Roja directa. El de Ofocho Sato fue de doble amarilla. La de Santadrelli fue de doble amarilla. La del Chori Gómez fue roja directa. Roja directa. La única. O sea que tendría dos jugadores quizás si le dan una fecha, ¿no? Sí. Sí, es una fecha. Vuelta importantísima. ¿Quién le sirvió más el punto este? Yo creo que le sirvió más a Ferro. Ferro. Por lo numérico. Por lo numérico. En lo emocional a primero de mayo. A primero de mayo porque bueno. Con un jugador menos. Con un jugador menos. Terminó empatándolo al partido. Eso dejan cosas positivas porque tanto el cuerpo técnico como los jugadores empiezan a creer un poco más desde el sacrificio a poder agregar un poco más de buen fútbol colectivo que me parece que es lo que le está faltando a este equipo. Si vamos a los antecedentes que también juegan en la cabeza. Un 5 a 0 en el Virgen de Lourdes y un empate en uno en la cancha de Ferro. El año pasado el decano no le pudo ganar a Ferro. También juegan en la cabeza. Sí, sin dudas. Veremos cuánto le sirve dependiendo del próximo partido porque un empate siempre es bueno cuando el próximo partido te va bien. Repasemos números que tienen que ver con la fecha 5 de la Liga de Chacarí. Resultados que se dieron de la siguiente manera. El Néstor Kahneman. Frontera cayó 2-4 ante San Clemente. González Pintorelli para el conjunto de San Jaime. Olier, Paniagua por 2 y Garcilaso los goles para el equipo del Babi Ferreira. Gran torneo hasta el momento del Tutu Paniagua, ¿no? Que es uno de los goleadores de San Clemente. En la cancha del Camp, Santa Rosa se hizo fuerte y le ganó 2 a 1. Abrió el marcador para Mocretá, Ariel Gómez. Lucas Dalarda el empate y faltando 3 minutos, Gonzalito Aranda le dio la victoria a Guillermo Hermosa y Nicolás Córdaro. En Ferro lo decíamos, Ferro 1, 1 de mayo 1. De la pasión y Godoy los goles. Duelo de necesitados y el Héctor vengó a dos equipos que no habían sumado de 3. Se hizo fuerte el equipo de Leo Percara. La Florida le ganó 2 a 1 con goles de Ariel Lorenzato y Alexander Romani. Para Vélez marcó su goleador, Jorge Chaparro. Víctor Krens fue el estadio donde Tiro Federal volvió a caer. Ante San José Obrero, Carloncho García, el hombre de Concordia, vino, volvió a la liga para hacer goles. Y ya lo demostró el domingo anterior. Y en el 30 de septiembre, gran victoria del equipo a Udinero frente a los conquistadores. 3 a 0, goles de Papundo Lobato. Gabriel Toler y Emanuel Bufanda Lamarro. Seguimos repasando cuestiones. En este caso, números divididos por 4. Y tenemos en el grupo A, San Clemente con 13. San José Obrero, 8. Ferro, 7. 1 de mayo, 5. En el grupo B, el líder es Independiente con 12. Que este fin de semana descansó. Estuvo en condición de libre. Mocoretá suma 3 puntos. Y Vélez Arfiel, una sola unidad. En el grupo C, Santa Rosa se encuentra con 8. Tiro con 3. Frontera todavía no ha sumado. Y en el grupo D, el equipo a Udinero está muy cómodo con 12 puntos. En segundo lugar, conquistadores 5. Al igual que la Florida, que en esta fecha cosechó los primeros 3 puntos. Nos vamos a la tabla general. La lidera San Clemente. 13 puntos para el equipo del Bavi. Independiente y Santa Ana, el clásico del lado, comparten la ubicación con 12 puntos. Exactamente. San José Obrero, Santa Rosa, 8. Con 7 está Ferro Carril. Con 5 está Conquistadores La Florida. 4 tiene el conjunto de Mocretá. 3 tiene Mocretá. Hay un error ahí. Y Tiro también tiene 3. Vélez 1. Frontera no tiene unidades. Lo que dejó la fecha número 4, cantidad de goles que se han realizado el último domingo. 18. El equipo más goleado es Frontera. 14 goles en contra tiene el conjunto de San Caimé. Hasta antes de las 5, eran 4 los invictos. Se van bajando de a poquito y ahora son solo 3. Y qué interesante porque en la próxima fecha ya la vamos a repasar. Pero tiene como protagonistas a Independiente, San Clemente y San José Obrero que son los equipos invictos. La otra cara de los goles es San Clemente que es el equipo que más goles tiene a su favor. 13 tiene el equipo del Bavi. Los equipos que no sumaron da 3, Vélez 1 y Frontera. 4 derrotas para el equipo de Matías Ruiz y un empate. El equipo de Frontera del Negro Morales tiene 4 derrotas y una en condición de libre. Ahí están los números que dejaron la fecha 5. La 6 que tiene Néstor Kahneman a conquistadores haciendo de local ante tiro federal. En la Perla del Sur Correntino, San José Obrero recibe a Vélez 1. En el Virgen de Itatí, Colonia Oficial Nº 1, la Florida recibe al decano 1 de mayo. El CAF, el Verdo Laga, va a recibir a Mocretá. Duelo de verdes este. Duelo de verdes, exactamente. Viene José Bonelli, Santa Rosa, Frontera. Partido cabecera de la transmisión de Itel Radio, Itel Televisión. El puntero frente al segundo, hablamos de San Clemente con 13 puntos. Independiente tiene 12. Libre queda el Aurinero, libre queda Santa Ana. Esos son los datos de la Liga de Fútbol de Chacarito. Exactamente. Qué lindo partido el que se viene. Siempre, en alguna altura del campeonato, se cruzan el primero y el segundo. Pero, ¿es coincidencia que ninguno de los dos haya perdido? Yo creo que llegan muy bien. Yo creo que ya, quizás con un poquito más de rodaje, San Clemente, por no haber quedado libre. Claro. Por haber confiado y por simplemente haber empatado uno y el resto ganado. Independiente tuvo la oportunidad de quedar libre, de mirar el panorama también. Y ahora volver al rodaje, en la fecha número 6. Una cancha chica, una cancha que los dos equipos son similares, ¿no es cierto? Tienen las canchas similares, con dos goleadores increíbles como es Dante Panoso Zénere por Independiente y Fernando Soso por San Clemente. Vos sabés que se da un detalle que tal vez alguien dirá, ¿qué tiene que ver? No juega a tenis, ¿eh? La cancha de Villa y la cancha de San Clemente, que tienen casi las mismas dimensiones. Son iguales. Lo que cambia son los puntos cardinales. Uno está de este a este y la otra de sur a este. Y vos sabés que en los puntos de referencias, para el jugador esto es muy importante. Cuando vos te acostumbras a jugar con una cancha cruzada, podríamos decir, te cambia la historia. Mirá que interesante. Hay otro dato también. Te cambia la panorámica. Y esto lo he consultado con jugadores, no lo he dicho ni al aire en radio, seguramente. Y quiero preguntártelo vos, siendo definidor, quizás el 9, el 11 o el 7 podrá decirme sí o no en cuanto a posiciones. Pero no te da la sensación de que cuando el arco no tiene contraste, no tiene algo, una imagen de fondo firme, como lo es una tribuna, lo es un tejido que se note, o una parada como la tiene la cancha de Vélez, la cancha independiente. Que tiene el diablo. Pero, que tiene el diablo, ¿no te da la sensación que en la perspectiva te queda mucho más fácil para pensar en el arco si mirar? Sí. Vos sabés que... Lo digo yo porque a mí me pasan todas las canchas, que después la pelota se me va lejos. Yo te puedo decir que hasta el jugador toma como punto de referencia la propaganda que tiene alrededor, como es en el muro, para tener puntos de referencia, digamos, de dónde estás parado. Y yo recuerdo cuando vino Figueroa a dirigir de Santa Rosa, puso detrás de los arcos dos marcas rojas. Para que los delanteros tengan referencia. Para que los delanteros tengan, claro, porque el rojo, digamos, en el golpe de vista vos ves el rojo. Y bueno, era un punto de referencia para que nosotros podamos saber cómo definir detalles que son, me parece, herramientas que sirven. El arquero está acostumbrado a marcar la punta del área chica y al medio, con simplemente el rebote, raspa la cancha y cada vez que sale, ya cuando revierte, ojea y sabe dónde está parado. Si está muy a la derecha, si está muy al izquierdo, si está al medio, son puntos de referencia que tienen los jugadores. Detalle no menor como para nombrarlo porque la cancha de San Clemente no tiene estas referencias en cuanto a paredones. Y eso es lo que, en el pispeo, en ese giro de visión, te podés jugar en contra. No decimos que vas a ganar exactamente por estas cuestiones, pero que son detalles que son importantes mencionar, me parece. Sí, por eso el arquero no tiene que usar nunca gorra. Y lo usan casi todos. Exactamente. Porque eso es un punto de referencia también. Porque el 9... Una gorra llamativa, por ejemplo. Exactamente, está con ese pensamiento y esa visión. Tiene razón, tiene razón. Por eso el arquero tiene que dejar de negro y no de un naranja. Sí, el color llamativo. Un planeta con curiosidades de nuestro púdol y hablaremos de esto. Paso a paso. Nosotros nos tenemos que despedir, estamos en tiempo cumplido. Le mandamos un saludo. Sí, sí, ya ha pasado rapidísimo. ¿Sabes dónde están viendo? Es de Bariloche. De Bariloche, el saludo para Diegoito, Mancilla. Y Marcos Percara dice saludos a Marcos y Diego Mela. Esperen las tortas fritas de Marcos, la verdad que nunca llegaron. No llegaron. Lo que pasa es que terminó el primer tiempo y la gente como que dijo, vamos ahora antes que se termine. Sí, pero antes del primer tiempo ya no había más. Por eso ya no había más. Exactamente. Bueno, nos tenemos que despedir y será hasta la próxima compasión deportiva. Nos reencontraremos para seguir analizando nuestro fútbol. Así que muchas gracias por haber arrancado la semana con nosotros. El miércoles nos ha dado la palabra de estar el actual técnico de Vélez Arfiel. Así que si Dios quiere lo tendremos acá en Intel TV. Yo para terminar, no puedo dejar de mencionar la fiesta del fútbol infantil que se vivió el pasado sábado en Cancha de Santa Rosa. Les mando un saludo grandísimo a todo el mundo del infanto juvenil y felicitaciones por el que se está trabajando por el buen camino. Exactamente. Saludos para todos los que hacen posible que salga todo de la mejor manera. Nosotros nos vamos y hasta la próxima emisión de Pasión Deportiva aquí en Intel TV. Que tengan todos un buen arranque de la semana, que tengan todos un buen cierre del día lunes. Se lo deseamos de corazón aquí en Pasión Deportiva. Hasta luego, gente. Esto fue Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Nosotros nos paguen veremos quién es tan valiente, quién tiene sangre caliente y quién habla por hablar. Nosotros somos el fuego sagrado de los sentimientos, sólo un cobarde abandona lo que ama por darse la insensibilidad. Y hoy me late fuerte el corazón Y mi pecho grita cuatro vientos, amén más caros Quiero que me diga qué se siente Al dar por la vida insento de pasión Cuánta sangre corre por tus venas Quiero que te quedes con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la divisa en manos de un campeón Cuando el destino se muestre jodido Míralo de frente Nunca será suficiente para hacerte aflojar Y hasta la vida fueste lo que fueste Dejemos la vida Porque la historia la escribe el que siempre Pero siempre va a formar Y hoy me late fuerte el corazón Y mi pecho grita cuatro vientos Dame bajador Quiero que me diga qué se siente Al dar por la vida insento de pasión Cuánta sangre corre por tus venas Quiero que te quede con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la divisa en manos de un campeón Quiero que me digas No te digas qué se siente Andar por la vida insento de pasión Cuánta sangre corre por tus venas Quiero que te quede con mi cielo Hago lo que puedo pero con pasión No verás la divisa en manos de un campeón No verás la divisa en manos de un campeón Oh 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 Gracias por ver el video